Música Muy buenas, pequeñas cacharras y pequeñas cacharrillas ¿Cómo estabas? Vamos con el GMTDUX otra vez, vamos con el GMTDUX ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando... no sé si ya os acordaréis que jugué a este juego por un reto de un suscriptor ¿Vale? Cuando le envié el enlace del vídeo, en plan, me agradé y tal, no sé Me dijo, ah, muy bueno, te gané ¿Cómo que ganaste? No sé qué ¿Vale? Y es que... Yo no lo entendí bien, o no lo entendí bien, ¿vale? Sí, no lo entendí bien Y supuestamente, bueno, no sé si dice que No me enoje en todo el juego o no me enojará en el vídeo ¿Vale? Yo... Voy a intentar no enojarme en este vídeo, ¿vale? No cabrearme Lo voy a intentar, ¿vale? Además, estoy bastante feliz porque ya tenemos casi hecho el especial entre 100 suscriptores ¿Vale? Ya está ahí, está ahí Ya vimos que lo tenemos puesto, ¿vale? Espero que os guste a todos Gracias a todos por estar ahí Vale, vamos a ir con la tercera pantalla Que no he visto nada Los que visteis en el anterior vídeo Jugué las dos primeras pantallas, las grabé Solo que no se me grabaron porque no tenía que poner pantalla completa Por lo cual, digamos que las había visto Pero la tercera pantalla No No he visto nada Vale, voy a intentar Voy a intentar No cabrearme Se vamos a reír Se vamos a reír, venga, vamos a por ello ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, pero no, ¿eso qué es? ¿Que puede saltar? Vale ¿No? Sí, no, eso es que salto yo No sé si me salta automático Yo lo estoy dando por si acaso Yo lo estoy dando por si acaso Ay dios dios, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, buf, buf, buf Empezamos bien A ver, voy a probarlo, espera Voy a probarlo, voy a probarlo, a ver si es que soy yo Vale, soy yo, vale, tengo que darle yo En la cosita esa, vale, salto, salto Venga, vamos, vamos, vamos Vamos a ver esta canción, por cierto Que lo monto, no sé Oye, gran cosa, ah, vale, saltito de mierda El saltito, ese sí que te salta el solito Vamos, espabilando, espabilando Venga, vamos, vamos, vamos Salta, salta, salta Esas, venga, ahora salta solo Muy bien, me caigo Salto yo, venga, vamos, vamos Eh, eh, uff Uff, uff, e, 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 e VAMOS ¿Qué cojones? Me cagado, osea, es que No le da ni a saltar, porque me cagado Digo, pero, ese pedazo de pincho con ese pedazo de salto que había ahí Vale, me salta solo, vale, vale, vale Venga, vamos otra vez, vamos otra vez Vamos otra vez Justo a empezar ahí un poco de subidón de puta musiquilla y palmo venga, vale, salta, salta me he rayado ahí sin querer, no he muerto no sé por qué, pero vamos 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 vale, venga vale, salta al suelo, ahí no salto, muy bien eso es vale, vale, vale vale, vale eh, eh, eh nave oh, miro la vez, vamos madre, 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 oh my god oh, ma, m, g, m, g, w y creas, he cogido la llave la llave, la moneda sin querer uuuh 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 que se me ha pensado ahí, que se me ha pensado ahí, que se me ha pensado ahí, que se me ha pensado ahí que se me ha pensado ahí que se me ha pensado ahí me lo he hecho la primera, me está a punto de venir cuantas veces, yo creo, he cogido esta moneda sin querer, ¿por qué saltas? uuuuh no cabrearse XAXXXXN XAXXXN Nest Numena en otras rodadas Venga, va, 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 va... vamos a por ello vamos a por ello vamos a por ello, Nelly ¡vamos a por ello! Nelly CACHARRETES MIOS VENGA Pero eh, ahí le he dado eh, pero bueno No, 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 otra vez no Otra vez no con los putos bugs Pero por qué Pero por qué, me lo puedo saltar ¿Qué pasa? Ahora, ahora, ya, ya, ya Otra vez, otra vez empezamos con los bugs Pues nada, venga Si dificultad ya irá a pica otra vez No tíos, no me jodáis No, 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 tengo que salir Tengo que salir, tengo que salir, porque no A ver si ahora Al pausar Parece, vamos, venga, venga, vale Joder, otra vez en el modo épico Tíos, pero es bastante difícil El puto jueguecito Como para ir encima, me estoy tocando la moral Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, 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 dándelo Todo ya, venga, vamos Ay Venga, venga, vamos Dale todo, dale todo No tío Otra vez, tío ¿Qué coño haces, tío? ¿Qué cojones te pasa? ¿Pero qué cojones te pasa? Por Dios, para 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 Es que se me mueve la pantalla y todo, tío Pero quieres parar, por Dios Es la pantalla, tío Es la manita pantalla, tío Vale, vale Vale, vale Ya sé lo que pasa 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 Yo creo que ya sé lo que pasa Vale, vale, vale Vale, vale Ya vamos un ratón Ya vamos un ratón Donde esté tándome Venga, vamos, vamos, vamos Venga, vamos Vamos otra vez a la muerte guapa Vamos otra vez a la muerte guapa Vamos allá Vamos Como huele la música Y se sube ahí Venga 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 Vamos, vamos, vamos Venga Vamos, vamos Banzamos otro contito Vamos a seguir viendo Vamos Dejate ca... Y no, y no saltar Me cago en la puta, eh Me están dando Oh, oh Me combó Espalmós Chicos Uy Oh, oh, oh Sebasti Venga, venga Vamos a ir contando aquí Al medio Al medio Y ya que nos sale parece que bastante, bien, vale, nos sale bien, 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 venga, vamos venga, vamos otra vez vamos otra vez me mola bastante la musiquita ahí, eh venga, vamos, vamos, vamos vamos, vamos, dejamos que caiga salta, 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 salta salta, salta, salta salta, venga, ahí, buena buena, venga vamos, vamos, vamos vamos tengo miedo, Sebastián, tengo miedo nooo, no veo nada, no sé dónde vamos dónde va esto nooo uuuh, iba bastante bien, ahí ha ido un cacho ahí sin saber bastante del tirón, eh, bastante del tirón muy bien, muy bien, muy bien, venga, así, así, así todas bien, vamos, vamos a por ello vamos a por ello cazas You legg venga, dale cañita, pequeño cachorro, ooo dale, dale caña, venga, 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 que vamo, 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 vamo que me vengo me vengo venga 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 muy arriba venga va 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 por aquí es donde le casamos no? aaaa le van a tocar mas sin querer aaaa cross tester venga así crash por todo, crash por un tubo uuuuuuy va bastante bien tío Por hacer el manker te han matado por hacer el manker y el retrasado por hacer el manker Venga, va, 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 venga, va, 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 estamos haciendo mucho, mucho el retras, eh, estamos haciendo mucho el retras Y eso, entre eso y el otro, está haciendo que muramos mucho hoy Me da igual, no me voy a cabrear, que lo sé, ya está pasando, ya venga No me quiero cabrear, no, no quiero, voy a, voy a ganar, aunque sea en este vídeo, venga, 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 controlamos, controlamos, controlamos Vamos, 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 vamos Me gusta, gusta bastante, tío, ese cachito de canción, eh Venga, va, 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 venga, 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 que me vengo muy arriba Vale, 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 se va solo, venga, 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 venga Venga, ahí se ha ido, ahí es donde nos quedamos Seguimos 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 Vamos ¿Qué, qué, qué pasa? Dios, me ha rayado, me ha rayado, me ha rayado, me ha rayado, me ha empezado a aparecer de repente las cosas Y yo, eh, 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 ¿qué pasa ahí? Me ha rayado, me ha rayado, me ha desconcentrado, me cago en batán Venga, ¡con batanás! Hm Mh Vale, vale, venga, vamos Va, vale, 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 venga, vamos Vamos, vamos, vamos Con tranquilidad, suavecito, suavecito, mi amor, hámelo suave No lo tienes, que si no, no me gusta ¡Venga! ¡Dentro! ¡Vamooos! ¡Vamooos! Me quedo rayado y me quedo bloque ¡Bloque! ¡No! Otra vez con el puto saltito ahí Me voy a dar de ostias a mi mismo en cuanto acabe el vídeo ¡Al puto manco! ¿Qué haces? ¡Venga! ¡Va! 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 ¡Va Vale, vale, hay que acordarse que al final empiezan a aparecer las cosas, no me he vuelto a rayar, vamos, buena, buena Venga, suavecito, mi amor, suavecito otra vez, suavecito, 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 venga, eso, eso, esto, que estoy... Dios, no me le puedo creer que te maten en el último puto guardado, tío, o sea, no me toques la puta con el alcohol, venga, jajajaja Bien, bien, venga, si mientras que no vayamos muriendo en la primera parte de la nave La cosa no va tan mal, la cosa no va tan mal, ya sabemos que el problema es empezar a morir en el principio Constantemente, me cago en mi calavera, ya, eh, me cago en mi calavera, vamos, eh, fiva, venga, vamos, estamos un buen try ahí Un good try, tío, vamos, un good try, ya sabes, un puto good try, tío, venga, vamos, vamos, vamos 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 Pasa por quitar la mirada, pasa por quitar la manita mirada, porque es que yo quiero mirar un poco más de vez en cuando para, para que sepáis que estáis ahí, para que sepáis que estoy con vosotros Pero es que, jeje, pero es que, es que, no se muere, porque en cuanto dejas de mirar un puto segundo, eh, se matan, se matan Así que lo siento, si no, miro muy de vez en cuando a la cámara Pero si sonría, si no sé Venga, vamos, vamos, vamos Venga, va, va Vamos Venga, 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 que vamos muy bien, porque no caes Chorop, 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 chorop Venga, 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 venga Venga, venga, vamos, venga, vamos, 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 venga, va Por favor, eh, en fin, no me toquen la moral, tío No me toquen la moral Y yo creo que si estuviéramos de ir por debajo Solo tendríamos que subir cuando Toda esa, el de abajo Venga, vamos, vamos, a por ello, a por ello Voy a caer un poquito, ¿vale? No, Sefi, otra vez en el mismo sitio, tío, no me toquen la moral, colega No, tío, que no saltes, que hay que no hay que saltar, hombre No, jump, don't jump there, fucking man Venga, vale Venga, 51 veces muertos ya Vamos, vámonos No puede ser, no puede ser, no puede ser Esto ya tenía que estar hecho, eh Esto ya tenía que estar hecho Ya tenía que estar Eso, venga, no me jodores Venga, venga, vamos Venga, venga, vamos Vamos, dámelo todo Venga, venga, vamos Venga, 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 venga que te frugía que se pudiera venga vamos vamos venga va 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 ahí salta solo tranquilo vamos a llegar a la pato otra vez eh venga venga pabilando eh pabilate y no saltes ahi no saltes ahi eh Kili me he cagado me cagado por los pinchos y lo habia hecho bien vamos yo creo que hay que pasar ese cachito y esto esta hecho y esto esta hecho me cago en satanás y esto esta hecho venga vamos venga tranquilidad tranquilidad tranquilizamos la nave nos tranquilizamos venga muy bien va venga vale 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 vamos 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 allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá Boge Vale, vale, o sea, va, increíble, 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 increíble Estas cosas, estas putas cosas, solo me pasan a mí, tronco, solo me pasan a mí O es que, no sé si es que soy muy desgraciado, o muy gilipollas, o toda la vez, no, toda la vez Que también puedes sacar, ¿sabes? Seguramente, seguramente Se me ha cortado la puñetera cámara de grabar Vale, vale, justo, 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 cuando Eh, en la, o sea, en el track que me lo he hecho Lo juro, por mi vida, que me quedé aquí ahora mismo y me dé algo Me cago en satanás, por lo cual Vamos a tener que hacerlo otra vez Vamos a tener que hacerlo otra vez, a ver si me salga otra vez Bueno, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Central, 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 central Os lo juro por mi vida que en el malito, o sea, me había venido muy arriba Y ha pegado ahí un poco más ahí No me transformó súper de regla y todo Y no me lo grabáis en acortado a te lo juro a medio minuto ni cago en mi puta cadavera Vamos a hacer otra vez vamos a hacer otra vez Vamos no me jodas no me jodas no me jodas no me jodas Vamos a hacer otra vez Vamos a hacer otra vez Venga va 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 Joder yo soy una putada porque es que me había venido muy arriba cuando me lo he hecho ahí Buah Me ha hundido os lo juro que me ha hundido Me ha hundido bastante Me ha hundido bastante porque se me ha cortado antes por lo que sea A la mitad bueno me jodería Me hundiría o lo que quieras Pero justo ya en el último trail Que un minuto más me hubiera entrado todo Buah Pero bueno 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 no me he cabreado con el juego No me voy a cabrear pues tampoco Voy a responder Y voy a hacerme la maldita pantalla de una vez Así que vamos Vamos Venga vamos Venga vamos Hazme lo suave Hazme lo suave Hazme lo suave Vale venga va 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 vamos Vamos a poni x2 Vamos a poni x2 Venga vamos 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 Venga vamos Muy bien, muy bien, Javier, muy bien ¡Ahí! Casi me queda muy corto ahí, eh Casi me queda corto ahí Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Venga, venga, vamos Que me la hago otra vez, venga, venga, vamos Vamos Vamos, 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 que yo creo que da mucho Que yo creo que da mucho ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Ahora sí que sí! ¡Cumplido! Os lo juro que es cierto, os lo juro O sea, sé que a uno se va a pensar Que me he tirado un rato jugando Para hacerlo de una vez, pero os lo juro que no Que en ese maldito tren encima me había venido muy arriba Bueno, no se había sentido O sea, había sentido que me lo iba a hacer Y me ha jodido mucho, me ha jodido mucho Que a falta de, os lo juro, medio puñetero Minuto se me corta la puta cámara Es que, es que, es que Es que te metí así Eh, 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 si me he indignado Eh, eh, ya me lo he hecho No me he indignado, me he indignado con mi cámara Solo con mi cámara Así que a mí, claro, Ángelo Vega Eh, no sé tampoco al final Si lo dijiste en todo el juego o en el vídeo Vamos a poner en el vídeo Por lo cual ¿Qué te parece un 1 a 1? Empate a 1, empate a 1, empate a 1 En el anterior me indigné bastante En este he conseguido que no Aunque me ha pasado también unas cuantas cositas Pero bueno, eh, no sé si mirar otro maldito Geometric Dash O es que, al no poder poner pantalla Es que se me ha movido todo esto Al no poder poner pantalla completa Creo, creo también que si saco el ratón Por lo que sea, el ratón, como el ratón no se ve Ahora sí se ve, pero cuando estoy jugando no se ve Si sale fuera de la pantalla o arriba en la barrita Claro, ahí ya no va, ahí no funciona Y ahí se te raya el juego Entonces, hay que estar muy pendiente De tener el ratón siempre dentro de la pantalla Yo creo que también puede ser eso Ya, si eso lo miraremos en el siguiente vídeo Muy bien, pequeños cachorros Me gusta este juego Me gusta bastante la música que tiene Me gusta bastante el... Como te pone el... Pero me gusta, me gusta, me gusta bastante Vamos a seguir con él Seguiremos con él Espero que os haya gustado este vídeo Muy buen, pequeños cachorros Darle al like y suscribiros Como siempre Comentar, por favor Comentar ahí Y ya sabes Si te ha gustado el vídeo Si te gusta Dale al like Y suscríbete Si te ha gustado Venga, vamos Dale al like Dale al like Dale al like Suscríbete ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver en el vídeo! Gracias.